Hola amigos, en este video les enseñaré 4 cositas que ustedes definitivamente no sabían de nuestro amado videojuego, Abaking Life, 100% real no fake. Número 1. ¿Acaso te cae mal esta sección de noticias de aquí? Bueno, aunque no lo recomiendo, tú puedes quitar eso ingresando en configuración y aquí, donde dice canal de noticias, si lo desactivas, ya no aparecerá en tu pantalla principal. A mí tampoco me gusta, pero lo mejor es tenerlo allí. Y bueno, aquí mismo puedes hacer que estos íconos ya no se vean en donde están los asientos, lo malo es que no vas a saber en donde se puede sentar tu muñeco. De la misma manera, puedes hacer que tu petkin no se vea en tu perfil, si desactivas esta opción. Número 2. ¿No estás seguro o segura si esa casa de la tienda te gusta y con estas tres fotos no es suficiente para ti? Pues bien, al tocar aquí donde dice, vista previa, podrás entrar a esta misma casa y pasearte dentro de ella todo lo que quieras. Pero no irás a una casa vacía, esta opción te llevará a una de estas casas que le pertenezca a otra persona, así que todos los adornos que veas, pues no vienen junto con las casas. No seas Gil. Uf, este adornito me encanta. Yo lo quiero, qué lindo. Número 3. ¿Estás cansado de que no puedas probarte las ropas o accesorios que vienen en las supuestas ofertas de la tienda? Bueno, si eres de los que les gusta regalarle dinero a Lookwood a cambio de un dibujito que en realidad no existe, esto es para ti. Y si tocas aquí, donde dice, ver artículos, podrás probarte todo antes de intentar comprarlo. Uf, este cabello me encanta demasiado. Pero no voy a obsequiar el dinero que no tengo a un PUTO videojuego. Número 4. ¿No quieres que salga esta línea oscura con letras de acá? Entonces entrarás a editar y ahí bajarás hasta lo más bajo y donde dice nombre de la backing, lo ocultas y ya está. De la misma manera, si te da vergüenza que los demás vean algunas de las cosas que tienes, puedes ocultar toda esta sección entrando en editar y donde dice estadísticas de la colección, le das a ocultar y listo. A mí se me ve porque este es mi propio perfil, pero te aseguro que los demás no te lo verán. Yo sí lo dejo invisible porque a mí me gusta que me lo vean todo. Número 5 extra. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si activo la ruleta diaria en dos teléfonos al mismo tiempo? Bueno, pues lo que pasará es lo siguiente. Primero observemos que en estos momentos tengo 5.489 abacoins. Ahora la ruleta que se detuvo primero me dio 50 abacoins. Pero la otra ruleta se quedó bugueada y a continuación presenciarás el mayor truco de todo Abacoin Live. Aquí no importa en dónde se queda la flechita, aquí lo que te importa es lo que te salga acá. Me dio otros 175 abacoins y si ven ahora, en esta cuenta tengo 5.714 abacoins. Si resto 5.714 menos 5.489 me da 225. Es decir, que los abacoins que obtuviste con ambas ruletas se sumaron. Ahora debes cerrar el juego que tenga menos abacoins para que se guarde la cuenta con más abacoins. Y eso es todo mis amigos. Si les gustó este video, ya saben qué hacer. Darle like a este video, suscríbete, ay qué lindos esos pajaritos que van volando allá lejos. Me encantan. Ah, lo que les decía, suscríbanse a mi canal y solo si quieren, activen la campanita. Me encanta este escenario, saben, en la vida real yo sí he estado en playas parecidas a esta. Aunque nunca me he subido a un yate. Esto me trae lindos recuerdos. Bueno, nos vemos en otros videos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!